Nuestro lema ha sido siempre el de transformar la madera. Transformando la madera expresamos la belleza. Esta artesanía de aquí en Tezatlan es muy conocida. Y nosotros ya la venimos realizando desde cuatro generaciones. Porque desde mi abuelo, después mi papá, después enseguida yo. Y ahora actualmente mis sobrinos que también están trabajando ya también la artesanía. Entonces ya son cuatro generaciones. Y pues sí, seguimos trabajando. Nos hemos sentido muy contentos, nos sentimos muy a gusto trabajando la madera. Nuestro lema ha sido siempre el de transformar la madera. Transformando la madera expresamos la belleza. Y bueno, hemos tenido así. Así como hemos tenido a veces algunas. Hemos hecho algún sacrificio porque nos han faltado a veces algunas ventas. Pero también ha habido ocasiones muy buenas en que hemos tenido grandes satisfacciones. Y bueno, nos sentimos muy contentos de dedicarnos a esta noble labor de tallar la madera. Para el tallado tradicional que se ocupa en Tezatlan, se ocupa la madera de Tlaxiscle. Que es la madera que encontramos por acá en el rumbo. Desafortunadamente esta madera es una madera muy difícil de encontrar o de localizar. Porque no es un árbol, sino son arbustos. Y los roizos son, o no muy gruesos. Son un tanto delgados. Pero pues es una madera muy fina. Una madera que está muy compactada y que sirve para hacer las filigranas. Para hacer los trabajos donde podemos plasmar temas completos. Como es la charrería, como es temas campiranos. O bien heráldicas. O temas que nos puede pedir el cliente. Y también utilizamos la madera de cedro. La madera de cedro, pues si no, es de por aquí de este rumbo. Es así la compramos en la maderería. Son muy pocas las personas que en realidad valoran el trabajo del artesano. Yo considero que ahí sí hace falta concientizar un poquito. Lo que se está realizando en cada uno de los trabajos. Lleva horas de trabajo, dedicación, esmero, aptitudes, imaginación. O sea, una serie de cosas que muchas veces no se paga con el costo al que se ofrece al público. Y bueno, pues lo que más se ha vendido, en mi caso yo lo que más vendo son cosas de lo histórico y lo de las carreras de toros. Son trabajos muy solicitados por la gente. Hemos participado en algunos concursos a nivel nacional y hemos tenido la oportunidad de ganar algunos premios en primer lugar. Así como premios estatales, también hemos tenido la oportunidad de ganar el primer lugar. Hasta en nuestro propio territorio aquí de San Flam, donde hay muchos artesanos. También nos ha tocado la dicha de tener algunos, salir con la mejor calificación. Y bueno, esto nos ha brindado la oportunidad de conocer a nuestros representantes a nivel estatal, municipal y también hasta a nivel nacional. En alguna ocasión, por medio de mi trabajo, tuve la oportunidad de estar con el presidente de la república. Estuvimos en un congreso donde estuvieron 600 artesanos representativos de cada uno de los estados de toda la república. Y las conclusiones de nuestro congreso, por decisión unánime de todos los compañeros, me tocó a mí tener la oportunidad de presentar las conclusiones al presidente de la república. Eso para mí significa una gran satisfacción de haber. El presidente en ese tiempo era don Carlos Salinas de Gortari. Hemos tenido la oportunidad de hacer trabajos muy laboriosos, demasiado laboriosos. Y ver que a las personas que nos solicitan los trabajos quedan a gusto, eso para nosotros es una gran satisfacción. Ver que el cliente quede contento con el trabajo que nos solicita. Los momentos difíciles, sobre todo, es cuando salimos a vender a las ferias. Y bueno, pues no siempre el tiempo está de nuestra parte. Cuando hay lluvia, a veces tenemos que soportar las inclemencias del tiempo. Sí, es un evento que consideramos que es de vital importancia, en el cual podemos proyectarnos y darnos a conocer, no tan solo aquí en nuestro país, sino a nivel, pues podríamos decir, internacional. Eso para nosotros nos llena de satisfacción y de orgullo, que la gente voltee a vernos y que sepa que también aquí estamos trabajando y que queremos seguirnos superando a través de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación y el amor a nuestras artesanías, a nuestra identidad, a nuestro pueblo, a nuestras raíces. Este, pues estamos ya dispuestos a participar en este importante evento. Para mí como artesano es de gran trascendencia. Una pieza conocida como rama. Esta es una filigrana que, pues, está hecha en miniatura en un trozo de madera que se llama tlaxisle. Es una madera que se recolecta por aquí, por el rumbo. Aquí en este tipo de trabajos podemos ver que está plasmado. Este tema se llama la fundación de la Gran Tenochtitlán, porque tiene aquí al centro un águila devorando una serpiente. Al lado vemos aquí uno de los primitivos, acechando y espiando al águila y lleva ya unos patos que supuestamente los ha cazado. Sí, también hacemos piezas con lapiceros como estos. Este lapicero, bueno, pues aquí también tiene el águila devorando la serpiente. Aquí tenemos plasmado lo de la leyenda de los volcanes de Popocatépetl. Y así como esto, pues hacemos diferentes cositas que habremos de presentar en este evento. Este bastón es un bastón monumental, conocido como bastón de mando. El bastón en sí es un tótem, un tótem representativo. Este tótem representativo, se acostumbra que aquí en la ciudad de Tlaxcala, cuando llegan los visitantes distinguidos, grandes personalidades, se les otorga un bastón. De manera simbólica es como si en otros casos les entregan las llaves de la ciudad. Aquí les entregan simbólicamente el mando, el poder y la serviduría. El que importa un bastón es el líder, supuestamente es el líder, que debe llevar a sus conciudadanos en voz del progreso, de la justicia y del bienestar social. Nos llena de satisfacción y de orgullo, pues tener esa oportunidad de hacer esos trabajos y de pertenecer a una tierra tan llena de historia y tan llena de cuestiones artesanales, donde la gente tiene la oportunidad, quienes se dedican a esta labor, pues tienen la oportunidad de echar a andar su imaginación y sus aptitudes para este tipo de cosas. Gracias por ver el video.